Televisión y Movimiento Auditorio, les saludo con mucho gusto. Ya llegamos al final de este mes, hoy es 29, mañana lo concluimos y ya iniciamos el último mes de este año 2017. Espero que tengamos un desenlace final de este año, que ha sido muy complicado para muchísima gente que vivimos aquí en Oaxaca. Hay que ver nada más lo que le tocó vivir a muchísimos ciudadanos con estos bloqueos en el centro de la ciudad de Oaxaca. Hoy la situación no es muy distinta. Sin embargo, tenemos que seguir echándole para adelante, echándole muchísimas ganas, seguir trabajando y, por supuesto, hacer todo por sacar adelante esta gran entidad. Estamos transmitiendo la señal 071 de Easy. Nos puede ver a través de internet www.mvmtelevisión.com. Les recuerdo la línea directa 205-6300. Mensajes de texto 951-172-5797. Ya sabe usted que este tema de la educación ha venido arrastrando muchísimas complicaciones a lo largo de más de tres décadas. Y, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que mucha gente, muchos padres de familias preocupados precisamente en la educación de sus hijos han buscado otras opciones. ¿Cuáles son? Bueno, las instituciones particulares en donde, de entrada, esperan que no haya suspensión de actividades, esperan una mejor calidad educativa. Y esto lo hacen a través de muchísimo esfuerzo. Esfuerzo, por supuesto, económico entre uno de estos aspectos. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de esta oferta educativa no se encuentran con lo que les han ofrecido? Se llevan decepciones, enojos, molestias. Y, bueno, llegan incluso a la exigencia justa porque, a final de cuentas, estas instituciones de carácter particular están prestando un servicio, están ofreciendo una actividad por la cual reciben una remuneración. Cuando hay incumplimiento de ella, lógicamente también hay un incumplimiento de un contrato que debería ser sancionado. Hoy vamos a platicar de este tema con el licenciado Leobardo Coeto López. A él le toca vivir una situación desafortunada que afecta la salud de su hija, pone en riesgo precisamente el estado anímico, emocional y de salud de su pequeña hija. Y ahora le está tocando vivir otra situación porque esto ha desencadenado acoso laboral para una profesora y una desatención a la justa demanda que él nos va a dar a conocer. Esto está ocurriendo en la institución conocida como Albert Bandura, que está ubicada en el perímetro de Santa Lucía del Camino. Leobardo Coeto López, gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Un gusto saludarte. Mi gusto es para mí primero que nada agradecer la atención y la buena voluntad que tienes para hacer promoción de este tipo de denuncias. Sin duda muy agradecido contigo y con tu auditorio por el espacio. Oye, pues muy sorprendido con lo que tú me acabas de comentar antes de iniciar este programa. Me gustaría que el auditorio también se entere de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te tocó vivir. Y bueno, esto te está llevando a tomar algunas otras decisiones con afectaciones lógicas a tu patrimonio, a tu tiempo y por supuesto también a tu hija porque ahora le está tocando enfrentarse a otro mundo distinto al que estaba conociendo al inicio del ciclo escolar. Es correcto. Mira, sin duda lo que tú dices al principio es correcto. La situación educativa de nuestro estado y creo que no es privativa de nuestro estado, es de toda la república, está pasando por una crisis. Una crisis desde hace más de 30 años, como atinadamente lo comentas. Sin embargo, creo que la bandera que utilizamos los padres de familia en general es tratar de darles una educación integral, una educación que permita el sano desarrollo de nuestros hijos. Y en esa búsqueda tenemos que hacer el sacrificio por encontrar una escuela que te dé la oferta educativa, obviamente dentro del sistema educativo particular. Para ser precisos, yo la oferta que obtuve del Instituto Albert Bandura me pareció que era lo que estaba buscando de inicio para pasar de la etapa de preescolar a primaria con mi hija. Sin embargo, desde el inicio nos percatamos de ciertas deficiencias dentro de lo ofertado. Entendimos que éramos de nuevo ingreso, entendimos que era una escuela relativamente nueva en cuanto a instalaciones. No fuimos más allá de la imagen institucional que pudiera manejar la institución. Bueno, hicimos puntualmente ante la dirección académica las observaciones. Sin embargo, amigo, nos referían inmediatamente a un manual que tienen ellos, que es el reglamento interno. Lo leímos, es correcto, pero no había, o no trastoca el asunto pedagógico, no trastoca el aspecto de infraestructura. Pero más allá de eso, no trastoca el aspecto humano, los casos no previstos. Nosotros entendemos que como una escuela particular, tienen el derecho de elegir y tomar decisiones que vayan en beneficio de la institución. Y eso creo que beneficia de manera integral a todos los involucrados. Sin embargo, en ningún momento como padres de familia les hemos otorgado, los hemos facultado para que esas tomas de decisiones, solamente nosotros seamos informados, no consensados. Porque si lo vemos claro, Juan Antonio, o Real, nosotros somos los clientes de la escuela y la escuela es una empresa. Nosotros estamos en deber de pagar puntualmente la mensualidad que ellos determinaron a nosotros cobrarnos y que nosotros aceptamos. Nosotros no decimos cuánto lo menos y si no viene un día, etc. Entonces, nosotros entendimos ese compromiso avalados porque el fundamento de toda institución para cubrir los protocolos de otorgar una clave es la educación, el niño. Pero a salvedad de eso, pues no es solamente la educación, es decir, no es solamente el maestro frente a grupo, es una planeación, es una comunicación, es una seguridad. Y son las actividades extracurriculares que están dentro de un instituto, porque al final de cuentas esa pequeña sociedad es el círculo social en el que se van a desarrollar nuestros hijos. Nosotros aceptamos puntualmente esa siendo clara y honestamente todas las situaciones que en su momento no lo quisiera yo llamar como quejas, lo quisiera llamar como incidencias que son propias del desarrollo de cualquier institución. Sin embargo, nunca fuimos tomados en cuenta. La dirección académica nos decía, vamos a notificar al Consejo Consultivo y les daremos una respuesta. Se hizo tan trillado que ya muchas veces lo utilizábamos de guasa, ¿no? O sea, vamos a decirlo porque es de ver hacerlo, pero nunca nos va a llegar esa notificación. Yo me estoy refiriendo, amigo Juan Antonio, a las figuras, es decir, a la dirección académica, al Consejo Consultivo y en su momento trataremos el asunto de padres de familia que me tiene altamente sorprendido, Juan Antonio. La incidencia que tú me dirás en qué momento la tocamos en el asunto de salud de mi hija. Nosotros tenemos coberturado un seguro médico, todos, parte del protocolo. Nosotros preguntamos si el YEPO no exigía que dentro de las instalaciones hubiera algo. Sin embargo, nos dijeron algo en referencia a la atención. Y nos dijeron que había un convenio con cierto hospital en el cual se tendría que ver. Pero al final es terrible saber que solamente hasta que haya sangre puede haber. Y lo digo de manera sarcástica y real, ¿eh? O sea, ¿cuál es el protocolo? Nos decía el médico que atendió a mi hija. El protocolo es que si un niño presenta dolor y lo manifiesta, debe ser atendido puntualmente por una persona que sepa. Pero en este caso no hay necesidad de que tenga un conocimiento médico. Es decir, hacer uso solamente del sentido común para hacer ver y entender y hacer protocolos. Llamar a los padres de familia, notificar, autorizar y buscar toda esa esencia. ¡Qué barbaridad! Pero más o menos por ahí va la situación, Juan Antonio, que a mí me tiene preocupado, indignado. Yo, obviamente, como padre de familia, ellos me dieron una respuesta. Una respuesta que a mi esposa y a mí nos causó mucha gracia. Porque lo tratamos de llevar ahí por la impotencia y la rabia que nos dio. Nos dijo la contadora, administradora, nos dijo, las puertas del instituto están abiertas, señor Coeto, para lo que guste. Es decir, no me dan una solución. Y tendríamos que hablar de cuáles son las soluciones. Yo me declaro incompetente en el tema porque no puedo ser juez y parte. Pero me queda claro que debe haber una investigación por las personas adecuadas. Se me ocurre el área jurídica de primarias, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Acordiación de Relaciones Básicas. Y la propia Profeco, que además de cuentas es un servicio el que te están prestando y porque tú estás pagando. Déjame hacer una pequeña pausa, Leobardo Coeto López, y entramos de lleno al tema de tu pequeña hija para que el auditor y, por supuesto, las autoridades tengan pleno conocimiento de qué es lo que está sucediendo dentro de esta institución y cuál es la situación que hoy le está afectando a nuestro invitado y, por supuesto, a su familia. Hacemos una pausa y regresamos. Pero no eres el único, ¿no? Porque no.